perfecto bueno vamos a empezar muchas gracias buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sesión CUAD SNI 232-22 ordinaria del consejo divisional de ciencias naturales y ingeniería esta es un una sesión ordinaria este por lo tanto estamos transmitiendo en youtube y está abierta a toda la comunidad para proceder con esta sesión primero le pregunto a la doctora marcia morales si hay alguna notificación o aviso si tenemos dos notificaciones una por parte de la representante del alumnado del departamento de procesos tecnología que no les hará posible asistir el día de hoy y tampoco a su suplente adriana liset casanova holguín entonces en este día no tendremos representación de del sector del alumnado de ese departamento de igual manera es de asistir a la suplente del representante alumno del departamento de ciencias naturales y ya se encuentra aquí con nosotros que es natalia gómez sánchez entonces esos son las notificaciones independientemente de eso la doctora y mena que ya estaba conectada nos comenta ahorita que tiene problemas con internet pero se incorpora en cuanto le sea posible restablecer la la conexión ya ya está muy bien entonces entonces procedemos con el pase lista por favor doctora sí muy bien gracias doctor jose campos terán presente doctor gerardo pérez hernández presente gracias doctor julián alberto fresán figueroa presente gracias doctora nora el si beltrán vargas presente gracias doctor arturo abreu corona presente gracias doctor jorge cervantes ojeda presente gracias doctora de la irmena ortiz lópez presente gracias es de natalia gómez sánchez que asiste en lugar del representante titular gabriel gardón presente gracias natalia este y bueno eso sería todo entonces tenemos ocho miembros de un total de diez tenemos curu no le escuchamos doctor campos qué cosa ahora sí muchas gracias entonces tenemos cuoron entonces procedemos a la aprobación del orden del día es una sesión ordinaria que consta de 15 puntos y siendo uno de ellos asuntos generales por ser una sesión ordinaria entonces no sé si hay algún comentario sobre el orden del día no siendo así entonces pido por favor proceder a la aprobación del orden del día de esta sesión ya les aparece ahí la boleta para que permitan su voto para la aprobación del orden del día entonces es cien por ciento a favor vamos a esperar el los números y son ocho de ocho miembros presentes entonces queda aprobado por unanimidad el orden del día entre los miembros presentes perfecto muchísimas gracias doctor entonces procedemos una vez aprobado el orden del día a abordar los diferentes puntos de la sesión el punto número uno es información de la secretaria del consejo divisional sobre la inasistencia a tres sesiones consecutivas del representante del alumnado del departamento de matemáticas aplicadas y sistemas el ciudadano christopher javier sánchez durán para dar cumplimiento al artículo 9 fracción 3 del reglamento interno de los órganos colegiados académicos le doy la palabra a la doctora marcia morales gracias pues como lo acaba de comentar el doctor campos entonces el representante del del alumnado del departamento de matemáticas aplicadas y sistemas pues hasta el día en que se envió la invitación a esta sesión no había asistido a tres sesiones consecutivas del consejo divisional pero pues para el día de hoy ya son cuatro ya que no asistió a la sesión del día de ayer entonces ante esta situación el alumno se encuentra en una de las tres causales de reemplazo que se establece como bien lo dijo el doctor campos en el artículo 9 fracción tercera establece que cuando dejen de asistir a tres sesiones consecutivas o a cinco no consecutivas este entrarán en esta en esta situación a los secretarios nos corresponde hacerles las notificaciones de las inasistencias registradas y el alumno contaría con cinco días hábiles para solicitar la justificación entonces pueden ver ustedes ahí en pantalla el oficio que se le hizo llegar al alumno este entonces con fecha del diecinueve de julio indicándole que no había asistido o su sin asistencias a las sesiones doscientos veintiocho doscientos veintinueve doscientos treinta y se le indicó de igual manera que tenía el plazo a anteriormente indicado no entonces posterior a esto se recibió un mensaje en la oficina técnica diciendo que pues él no había recibido las invitaciones pero no un documento formal este planteando la justificación están viendo ustedes el mensaje este vale la pena mencionar que pues se verificó que efectivamente se había enviado este las invitaciones a las sesiones de consejo este entonces bueno pues se encuentra en este supuesto de reemplazo solamente digo pues recordar que en el demás no existe suplente entonces este pues el día de hoy digo justo antes de empezar la reunión se recibió el oficio que dirigido por el alumno a este consejo divisional y pues diciendo ofreciendo una disculpa por sus ausencias y bueno pues comprometiéndose a que este se va a incorporar en caso de que así lo decida este consejo para este pues atender los asuntos de este consejo no entonces este es esta situación entonces como él se encuentra ahorita en el supuesto de reemplazo entonces no puede asistir o no se le puede no puede entrar digamos en automático a la sesión él sí asistió a la sesión está en sala de espera pero tenemos que tomar la resolución en este consejo de si se acepta su justificación este pues para que continúe o puede incorporarse a la sesión de otra manera pues sería este de acuerdo a lo que se establece en el artículo 10 del rioca pues se deberá convocar a una elección extraordinaria para cubrir la vacante por lo que resta del periodo no entonces ya que no existe suplente en caso de que existiera suplente digo pues tomaría el lugar de christopher javier pero y bueno pues tendría este consejo que decidir al al respecto muy bien muchas gracias no sé si hay comentarios por parte del consejo sobre esta situación parecer hay un una malentendido por decirlo de alguna manera en cuanto a la parte de los avisos y bueno el alumno pues le plantea ya ponerse otra vez a disposición de este consejo y a cumplir con su su función como consejero y representante de alumnos entonces no sé si hay algún comentario de del consejo en este sentido no a mí me parece que va a ir por lo menos la voluntad de volver a a participar y una vez solucionado aparentemente el inconveniente pues que en este caso christopher pueda participar en sus funciones sí doctor abreu solamente una pregunta este se va a someter a a votación el que se le permita o no se le permita sí digo bueno esa fue una indicación de de la abogada que está por aquí la maestra Isela entonces de de hecho él estaba desde el inicio de la sesión pero como se encuentra en el supuesto del artículo 9 de en plazo hasta que este consejo este lo decida de pues se se incorporaría no si bien el el asunto estaba este el asunto estaba como en calidad de informativo porque pues en realidad no se había recibido la la justificación sino fue hasta de última hora entonces digo ya habiéndose recibido entonces sí se tendría que tomar la la decisión no entonces sí hay que votar pues bueno ya no sé si hay algún otro comentario creo que ya ya fue planteado por la doctora marcia la situación vamos a llamarla legal y asimismo ya fueron planteados los argumentos del alumno por en cuanto a sus causales de inasistencia entonces si les parece bien procedemos a una votación para en este caso permitirle a cristian javier sánchez durán reintegrarse a este órgano colegiado en su función como representante de alumnos del departamento de ciencias naturales ciencias naturales entonces tienen ustedes ahí la la boleta de votación entonces sería a favor de aceptar la justificación en contra de aceptarla o de abstenerse entonces que aquí están los resultados de la votación entonces son setenta y cinco por ciento a favor trece por ciento en contra y trece por ciento en abstención ahorita vemos los números son seis votos a favor uno en contra y una abstención entonces queda aprobado por mayoría la justificación de las faltas de eh cristófer javier sánchez durán entonces se podría se podría perdón este reincorporar incorporar la sesión gracias muy bien pues muy bien bienvenido cristófer javier a este colegio a este consejo y esperamos poder contar con tu apoyo en las labores del mismo muchas gracias procedemos al punto dos del orden del día que es la aprobación en su caso de las actas de las sesiones cua de cni dos veintinueve guión veintidós celebrada el veintitrés de mayo y cua de cni dos treinta guión veintidós celebrada el once de julio del veinte veintidós no sé si los miembros de este consejo tienen algún comentario o si hubo algunos comentarios previos en la oficina técnica no se recibieron comentarios previos a sobre este punto de de las actas de estas actas entonces si no hay comentarios procedemos a la aprobación de estas actas tienen ustedes ahí la boleta para que emitan el voto entonces aquí están los resultados de las votaciones ochenta y nueve por ciento a favor una abstención los números son ocho votos a favor uno uno en abstención entonces quedan aprobadas las actas de las sesiones doscientos veintinueve y doscientos treinta por mayoría perfecto muchas gracias procedemos al punto tres del orden del día que es análisis discusión y aprobación en su caso del dictamen relacionado con la propuesta de adecuación al plan de estudios del doctorado en ciencias biológicas y de la salud que presenta la comisión interdivisional e interunidades del mismo doctorado para ello antes de eso le pido a este consejo si le podemos dar la palabra al coordinador Jorge Castañeda Sánchez coordinado del doctorado en ciencias biológicas de la salud que nos hará una presentación de estas adecuaciones a plan de estudio entonces si dan su aprobación de manera económica por mayoría seis manitas por mayoría siete poco a poco entonces aquí está el doctor Jorge Castañeda al cual pues le doy la palabra para que nos presente este punto ante el consejo buenas tardes doctor campos buenas tardes buenas tardes a todos y todas pues muchas gracias por recibirme en este consejo divisional de CNI soy el coordinador del doctorado en ciencias biológicas y de la salud la comisión académica que en este caso funge como comisión proponente de este de esta propuesta de adecuación de del plan de estudios del doctorado en ciencias biológicas y de la salud está constituida por 14 miembros somos representantes de esta comisión de de las cuatro unidades académicas que participan en el doctorado quisiera hacer algunos antecedentes es el doctorado más grande con el que cuenta la universidad autónoma metropolitana no solamente en cuanto al número de divisiones y unidades académicas que participan en él la única unidad académica que no participa es Azcapotzalco sino también en cuanto al número de profesores que tenemos como parte del núcleo académico básico que son 42 100% de ellos pertenecen al sistema nacional de investigadores y tenemos más de 120 profesores con categoría de profesores de tiempo parcial de este núcleo complementario del doctorado bueno este doctorado pues como lo seguramente ya se imaginan es un doctorado muy complejo de poder administrar de poder operar y bueno pues básicamente cuando necesitamos hacer una adecuación o una modificación al plan y programas de estudios pues necesitamos la integración de una comisión interunitaria donde haya representatividad de los de las cuatro divisiones tanto la de ciencias naturales e ingeniería de Coajimalpa como las de ciencias biológicas y de la salud de las unidades Xochimilco Iztapalapa y Lerba entonces bueno los presidentes y las presidentas de los consejos divisionales tuvieron a bien nombrar los representantes que iban a formar parte de esta comisión que analizó la propuesta de esta comisión proponente que somos la comisión académica de doctorado en ciencias biológicas y de la salud y bueno para ello esta comisión fue coordinada por el secretario del consejo divisional de la división de ciencias biológicas y de la salud Xochimilco el doctor Luis Amado Ayala Pérez se contó con representación de los cuatro consejos divisionales para analizar la propuesta y además estuvimos nombrados algunos asesores dentro de ellos pues me incluyo yo como parte de la coordinación del doctorado esta adecuación del plan y programas de estudios corresponde a una necesidad básicamente de las observaciones que habíamos tenido en los últimos años de las evaluaciones de organismos acreditadores externos a la UAM en este caso el CONACYT a través del PNPC ahora llamado Sistema Nacional de Postgrados y por supuesto también derivado de las evaluaciones que se han realizado como parte de este mandato del colegio académico de la evaluación interna de los postgrados entonces básicamente lo que necesitábamos era contar con un documento pues actualizado que respondiera justamente a estas nuevas demandas y observaciones que nos habían hecho estos organismos evaluadores y bueno pues básicamente la adecuación de este plan de estudios primero también se tuvo que tomar en cuenta la recomendación del colegio académico no solamente de mantener actualizados los planes y programas de estudios sino también manejar el lenguaje incluyente el cual ustedes pueden ver reflejado los documentos que se les hicieron llegar también propusimos algunas adecuaciones a este plan de estudios dentro de las que destacan primero el cambio de nombre de preexamen doctoral a examen predoctoral debido a una cuestión pues de trasfondo no solamente del término que se estaba utilizando sino que en este caso el examen predoctoral que estamos proponiendo bueno tiene como finalidad pues evaluar las capacidades académicas que tengan los candidatos a obtener el grado de doctora o doctora en ciencias biológicas y de la salud este examen este preexamen doctoral que así se le conoce en el plan y programas que ahorita está vigente básicamente lo podían presentar los candidatos hasta el último 15 días antes de presentar la disertación pública lo cual evidentemente no nos podía ayudar a medir realmente qué tan bien estábamos haciendo el trabajo en los comités tutorales para la formación de estos recursos humanos de alta calidad es por ello que ustedes ven en esta nueva propuesta de adecuación del plan y programas de estudios que ahora este no solamente cambia de nombre de preexamen doctoral a examen predoctoral que sería lo equivalente a la candidatura en otras instituciones como el caso de la UNAM sino que ahora se pone un trimestre límite para poder presentarlo que en este caso sería el séptimo trimestre para que pues obviamente los alumnos del doctorado y las alumnas del doctorado en ciencias biológicas y de la salud sean sometidos a esta evaluación y podamos detectar aún a tiempo antes de entregar un recurso humano a la sociedad formado en el doctorado en ciencias biológicas y de la salud algunas deficiencias que todavía nos permitirían corregir en el último año de estudios de doctorado de los alumnos otras situaciones que también plantean este documento es el nivel del idioma del inglés que básicamente también ha sido una recomendación de los organismos externos acreditadores en este caso el sistema nacional de posgrados donde nos están solicitando que aumentemos el nivel de inglés que estamos solicitando para ingresar al doctorado sin embargo después de un análisis la comisión proponente ha determinado que el nivel A2 del idioma inglés del marco común europeo para la enseñanza de las lenguas pues debe de seguir estando vigente al menos en esta adecuación sin embargo se propone pues obviamente que a partir del segundo año los alumnos tengan acreditado el nivel B1 entonces a la par de los estudios pues obviamente académicos propios del doctorado pues los alumnos que no hayan alcanzado este puntaje mínimo de nivel B1 al ingreso porque lo que les estamos pidiendo es el nivel A2 si ellos acreditan el nivel B1 desde el inicio no tendría ningún problema pero si no tendrían que ponerse al corriente con el idioma inglés en los primeros dos años de estudios de doctorado y otra de las situaciones que también planteamos en esta nueva en esta adecuación del plan de estudios es que básicamente los codirectores o los directores de tesis no participen en este ahora llamado examen predoctoral debido a que si lo que queremos medir son las competencias evidentemente del estudiante que ha sido formado en el núcleo de un grupo de investigadores pues este tiene que ser comenzar a ser independiente entonces por lo tanto los en los curados de examen predoctoral no está contemplado la participación de los directores y los codirectores sino más bien está pensado en que el jurado esté conformado pues obviamente por jurados externos a estos grupos de trabajo con líneas de investigación evidentemente afines al proyecto de investigación y que bueno pues básicamente esta evaluación sea lo más objetiva posible otra vez con el fin de detectar estas posibles pues obviamente deficiencias que pudieran presentarle y presentarse en la formación de las doctoras y doctores en ciencias biológicas y de la salud y por supuesto por regirlas a tiempo por último y para no hacer tan extensivo este punto hay dos otras dos adecuaciones importantes que me parece que se deben de señalar y son los tiempos de duración en la parte operativa del doctorado de los miembros de la comisión académica y del coordinador de estudios en este caso en la parte de la comisión académica se plantea que no duren más de cuatro años los miembros para que estemos renovando constantemente pues esta comisión que siempre es sano las comisiones tienen que ser renovadas pero el documento también plantea que debido a la complejidad de este doctorado de ser de cuatro unidades académicas los cambios no pueden ser de manera simultánea sino se deben de procurar que los cambios vayan siendo de manera paulatina para que pues obviamente no nos quedemos sin miembros con experiencia entonces y constantemente esté siendo renovado y por último en el caso del coordinador de estudios en el plan vigente actual se contempla que el coordinador dura un periodo de dos años que puede ser prorrogado a dos años más es decir para un total de cuatro años en la duración en la coordinación de estudios sin embargo nos habíamos topado con que de repente a veces en el cambio de coordinador de estudios pues nos agarraba la evaluación del PNPC ahora del sistema nacional de posgrados y bueno pues en ningún posgrado es conveniente que esto suceda debido a que el coordinador entrante si no está familiarizado con todos los procedimientos administrativos operativos etcétera no de lo que involucra esta evaluación del sistema nacional de posgrados pues pudiera ser inclusive contraproducente por lo tanto en esta adecuación se está planteando que nuevamente haya máximo dos periodos por los cuales pueda participar el coordinador de estudios sin embargo no debe de exceder el total de seis años es decir dos periodos de tres años no más de seis años que puede durar en la coordinación de estudios y además bueno pues debido a que este doctorado se comparte con las cuatro unidades pues obviamente se sigue contemplando en esta adecuación que el puesto de coordinador sea rotativo es decir que bueno vaya cambiando de sede en sede para que igual pues obviamente podamos impulsar sobre todo las unidades de más reciente creación podamos hacer cosas nuevas y además pues incluirlos cada vez más pues en esta parte de la integración de este doctorado tan grande que tiene la universidad autónoma metropolitana entonces y bueno pues finalmente en el documento ustedes pueden observar un apartado de aspectos éticos entonces que ahora también el colegio académico pues ha sido bastante insistente en la observancia de la ley general de salud en la observancia de las situaciones éticas en el país y bueno pues también se considera la inclusión de este párrafo en el entendido que ya en la parte operativa bueno la comisión académica tendrá que encontrar los mecanismos para poder pues obviamente poner a disposición tanto de los investigadores como de los alumnos los mecanismos para que los proyectos de investigación asociados al doctorado pues obviamente puedan hacer observancia de esta legislación referente a la parte ética y pues básicamente ese es el resumen de la adecuación a ustedes seguramente les hicieron llegar junto con el dictamen la tabla de resumen de las adecuaciones del lado izquierdo en la columna del lado izquierdo pueden observar el plan vigente del lado derecho la adecuación que se está proponiendo y también les hicieron llegar en extenso el plan de estudios tal cual se está proponiendo pues obviamente que sea el que entre en vigencia a partir de la aprobación de los cuatro consejos divisionales nada más quisiera cerrar que bueno el consejo divisional de ciencias biológicas y de la salud a través del acuerdo 376.22 de la sesión 76.22 de la semana pasada ha aprobado las adecuaciones de este adecuación ha aprobado la adecuación del plan y programa de estudios del doctorado en ciencias biológicas y de la salud en esta semana en la sesión 148.13.22 el consejo divisional de ciencias biológicas y de la salud de la unidad Lerma también la aprobó y hace unos minutos el consejo divisional de ciencias biológicas y de la salud xochimilco en su sesión 11.22 también ha aprobado la adecuación de este plan y programas de estudios por lo tanto solamente tenemos pendiente y pues queda el tema de la sesión de ciencias naturales y ingeniería de la unidad Coajimalpa la pertinencia de la adecuación de este plan de estudios de este programa doctoral señor presidente es cuanto muchas gracias doctor Jorge Castañeda creo que fue bastante clara y precisa antes de darle la palabra a este consejo pueden proyectar el plan de estudios nomás le voy a hacer un comentario al doctor el plan de estudios es un documento que está ahí en la carpeta si pueden poner la hoja 5 dice autorización de acuerdo doctor este no me voy a lavar las manos pero bueno estos documentos los manejo la oficina técnica del consejo de Xochimilco pero le hacemos la observación correspondiente a la oficina para que se haga la adición de la N creo que es importante que no tengamos faltas aunque sean errores muy bien entonces le doy la palabra al consejo si tiene algún comentario o pregunta hacia el doctor Castañeda dos miembros de este consejo participaron en la comisión de las adecuaciones aquí el doctor Gerardo Pérez y la doctora Nora el trán entonces este no sé si hay algún comentario antes de proceder a la votación doctor Irmene sí hola buenas tardes bueno más que nada decir que me parece pues muy pertinente las diría yo actualizaciones ¿no? del plan como para ponerlo en concordancia con pues con lo que se hace en algunos otros otros grados ¿no? entonces solo quería decir eso que me parece muy pertinente las las adecuaciones planteadas muy bien sí totalmente de acuerdo muchas gracias doctora pues si no hay más comentarios entonces procedemos a la votación de estas adecuaciones al plan de estudios del doctorado en ciencias biológicas y de la salud pues ya tienen ustedes la boleta de votaciones en su pantalla a favor de emitir su voto entonces es cien por ciento a favor solo esperamos los números entonces es nueve votos de nueve entonces queda aprobado por unanimidad el dictamen relacionado con la propuesta de adecuación del plan de estudios del doctorado en ciencias biológicas y de la salud perfecto muchas gracias y le damos las gracias al doctor Castañeda por su presentación muchas gracias saludos a todos muy bien entonces procedemos con el punto cuatro del orden del día que es el análisis discusión y aprobación en su caso del intercambio del bloque de OEA optativas divisionales e interdivisionales de la licenciatura en biología molecular y que presento como director de la división pero antes de ello quiero pedirle a este consejo permitir la palabra a la autora Claudia y de González que es la coordinadora de la licenciatura en biología molecular entonces si pueden manifestar permiso para darle la palabra a la doctora de manera económica muy bien por unanimidad muy bien muchas gracias entonces les voy a dar la palabra a la doctora la Dede para que nos presente y nos explique estas estas modificaciones en intercambio de bloques de OEAs de optativas divisionales e interdivisionales ¿Van a proyectar el documento? Me imagino que sí un momento Gracias bueno les comento inicialmente la licenciatura en biología molecular tenía una lista muy grande de OEAs optativas interdivisionales y divisionales desafortunadamente en aquella ocasión cuando se aprobaron en realidad no había un análisis a fondo de cuáles sí podían abrir cupo para el alumnado de biología molecular de tal manera que era un problema que más o menos se presentaba de manera recurrente en todas las coordinaciones de estudio en realidad entonces nos reunimos los coordinadores y coordinadoras de las diferentes licenciaturas para acordar cuáles eran las OEAs en donde sí habría cupo para alumnos de otras licenciaturas y de esa manera surgió este nuevo documento que hace dos años y no me recuerdo fue la última vez que se había actualizado en esta ocasión se están agregando algunas que los coordinadores y coordinadoras sugirieron que sí podrían abrir cupo y la finalidad de esto es que tengan el alumnado una lista un poco más concisa de OEAs en donde sí tienen posibilidades de ser aceptados por las coordinaciones de otras licenciaturas en aquella ocasión nos explicaron que era mejor el intercambio para que quedar este documento como el más actual no se pueden borrar las previas por un asunto de sistemas escolares de que no se pueden borrar porque deben de quedar en el historial como equivalentes entonces por eso es que se maneja un intercambio en bloque de acuerdo sí muchas gracias algún comentario sobre este intercambio de OEAs dentro de la licenciatura en biología molecular no me parece a mí que sí como lo manifestó la doctora Claudia es muy importante actualizar y sobre todo tener estos bloques sobre todo las OEAs que realmente se ocupan y que realmente se da el espacio para nuestros alumnos de nuestra división entonces me parece muy pertinente y seguramente ocurrirá con las demás licenciaturas si no hay comentarios entonces procedemos a la votación del punto ya tienen la boleta de votación falta uno falta un voto por ahí estamos a punto de cerrar la votación me comenta el doctor Julián Fresan que tuvo que salir un momentito entonces yo creo que se quedó conectado entonces probablemente ese sea el voto que falta entonces ustedes me dicen si si cerramos la votación ya para que se contabilicen los votos pues yo creo que sí ok entonces lo cerramos entonces es 100% a favor con 8 miembros presentes entonces queda aprobado por unanimidad el intercambio de bloque de dudas optativas divisionales e interdivisionales de la licenciatura en biología moléculas bien muchas gracias doctora y muchas gracias a la doctora Claudio por su presentación de este gracias gracias procedemos con el punto 5 del orden del día que es análisis discusión y aprobación en su caso de la propuesta de dos integrantes del jurado calificador del premio a la investigación 2021 entonces le voy a dar la palabra a la doctora Marcia Morales sí bueno solamente para dar un poco el antecedente entonces este premio a la investigación como sabemos es una de las distinciones y estímulos que otorga la UAM de forma anual al personal académico puede ser de cualquier categoría y se hace esto a través de un concurso que convoca el rector general y que puede otorgarse en cada una de las áreas de conocimiento como ciencias biológicas de la salud ciencias biológicas y ingeniería sociales y humanidades y de las artes y diseños entonces pues para evaluar dichos trabajos debe integrarse un jurado calificador por cada una de estas áreas de conocimientos y corresponde pues a cada consejo divisional proponer a dos miembros para integrar el jurado y de los cuales al menos uno debe de ser externo al agua y esto es de lo que se trata del punto solamente recordar que este año la convocatoria fue publicada el 15 de febrero del 2022 y cerró la recepción de trabajos el 26 de mayo y se espera dar los resultados de esta convocatoria o de este concurso a más tardar el 3 de noviembre del 2022 entonces por lo mismo es de suma importancia digo bueno pues que que se proponga este que proponga este consejo divisional pues a dos jurados para este premio muy bien muchas gracias los dos profesores propuestos son el doctor Andrés Arana de la Guamistapalapa tuvieron ustedes Hernández Arana de la Guamistapalapa es un reconocido profesor investigador de nuestra universidad y asimismo el otro profesor o profesora perdón es la doctora Claudia Guadalupe Benítez Cardosa del Instituto Politécnico Nacional con eso cumplimos con al menos uno de los profesores evaluadores este para el para este concurso quiero hacer una anotación el orden del día dice el 5 dice análisis discusión y aprobación en su caso de la propuesta de dos integrantes del jurado calificador del premio a la investigación 20-21 pero es 20-22 ¿no? ¿sí? es correcto es correcto ya se corrigió muy bien muchas gracias de todas maneras se evalúan los trabajos del 20-21 claro muy bien es nomás para que hubiera congruencia con las cartas la propuesta la propuesta la propuesta la hace el departamento de ciencias naturales entonces no sé si este quiera comentar algo el doctor Gerardo Pérez hola buenas pues no sé si quieran yo preparé un par de láminas sobre la trayectoria de los doctores no sé si quieren que lo presente o es suficiente con las cartas que mencionó el doctor José no yo creo que es conveniente presentarle al consejo el perfil de cada uno de los profesores propuestos bueno este una de las cosas es que el propio departamento de ciencias naturales está presentando una propuesta de de un trabajo para ser evaluado en este premio y es sobre esta termoestabilidad de proteínas entonces este pues el jurado es conveniente que se adoca a este tema entonces la doctora en ciencias Claudia Guadalupe Benítez Cardosa ella trabaja en el Instituto Politécnico Nacional es profesora titular de tiempo completo es SNI 2 regresada del programa de doctorada en ciencias y especialidad en química de la Guamistapalapa obteniendo la medalla de mérito universitario ha realizado estancias postdoctorales en Cambridge así también este Instituto Nacional de la de la investigación agronómica en Francia su línea de investigación principal son los estudios de la estabilidad y mecanismo de plegamiento de proteínas y su posible relación con diversas fisiopatologías por lo cual es acorde a la temática opuesta brevemente un resumen de su trayectoria a través del escopus tiene bastantes publicaciones relacionadas a la temática entonces me parece pertinente y pues que se le hizo la invitación y aceptó con gusto por otro lado está el doctor Andrés Hernández Sarana de la Guamistapalapa es titularse tiene doctorado SNIP 3 usuario de investigaciones biofisicoquímica él estudió la licenciatura en ingeniería bioquímica en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional obtuvo los grados de maestra en química y doctor en ciencias química en la Guamistapalapa a la cual se incorporó desde 1980 ha tenido varios cargos administrativos y también ha hecho estancias en Estados Unidos principalmente es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Sociedad Mexicana de Bioquímica sus líneas de investigación es la estabilidad termodinámica y cinética de las proteínas estructuras residuales en proteínas bajo condiciones desnaturalizantes desarrollo propiedades de biomateriales nanoestructurados y un resumen de de Scopus sobre su su trayectoria de publicaciones este también es muy buena este aquí están solo algunas representativas de 30 de ellos y bueno este es acorde también al tema que se está proponiendo ¿no? entonces esta es una semblanza correspondiente a los dos profesores y pues este me parece pertinente su participación muchas gracias doctor Gerardo Pérez si estoy de acuerdo creo que los dos profesores cumplen con el nivel de pertinencia y calidad para ser miembros del jurado calificador el premio a la investigación 2022 si no hay comentarios de este consejo entonces procedemos a la votación de este punto ya les aparece la boleta favor de emitir el voto ahora activo unos minutitos te parece que el doctor Julián Fresan no ha regresado entonces nos suelta un voto pero este si ustedes deciden cerramos la votación bajo estas circunstancias entonces la cerramos entonces es 100% a favor vamos a esperar los números entonces son 8 votos de 8 entonces es unánime el voto para la propuesta de dos integrantes de jurado calificador al premio de la investigación 2022 por unanimidad entre los miembros presentes muy bien muchas gracias procedemos entonces al punto del orden del día número 6 que es análisis discusión y aprobación en su caso del dictamen CREAE punto 007 punto 22 que presenta la comisión encargada de analizar las solicitudes de revalidación equivalencias y acreditación de estudios le doy la palabra a la doctora Marcia y este primer caso se trata del establecimiento de equivalencias de estudios que esto sucede cuando hay cuando se incorporan alumnos de otras universidades solo recordar que en este caso el establecimiento de equivalencias el número de créditos no podrá ser mayor del 40% ni menor del 10% entonces este es el primer caso es el dictamen 007 punto 22 que presenta la comisión encargada de analizar las solicitudes de revalidación y equivalencias y acreditación de estudios relacionado con la solicitud del alumno Iván Misael Gaona de la licenciatura en biología molecular no vamos a leer el detalle ya saben que cada dictamen trata una sección de antecedentes que incluye la integración de la comisión y luego las fechas en que se reunieron y con toda la documentación que se trató para el que se consideró para el análisis entonces la comisión consideró que los documentos presentados por el alumno Iván Misael Valdés Gaona son suficientes para poder hacer el análisis de la solicitud de equivalencias un poco lo que ya les comenté sobre los límites o el rango de créditos que se deben de cubrir en el caso de equivalencias y esta solicitud se presentó en el 22i entonces y ahora vamos directamente al dictamen donde se establece o es un dictamen de carácter único y se recomienda al consejo divisional de ciencias naturales e ingeniería si establecer a favor del alumno Iván Misael Valdés Gaona la equivalencia de la licenciatura en ingeniería industrial de acuerdo con la siguiente tabla donde se plantea la equivalencia hacia el plan de biología molecular de 7 UAS por un total de 70 créditos que corresponde a un 14.7% del total de créditos de esta licenciatura con este valor nos encontramos en el rango establecido en el artículo 32 y más abajo aquí están observando ustedes el sentido del voto de cuatro de los seis miembros de esta comisión de los miembros de esta comisión y más abajo las personas que asesoraron esta comisión entonces este es el dictamen que se presenta para este punto del orden del día muy bien entonces abro el espacio a este consejo por si hay algún comentario o pregunta si no lo hay entonces procedemos a la votación del dictamen que se presenta entonces ya tienen ahí ustedes la boleta de votación se ha incorporado el doctor Julián Fresan entonces ya deberíamos de tener nueve votos no sé si alguien seguimos teniendo ocho listo muy bien entonces es cien por ciento a favor deben aparecer nueve de nueve votos entonces así es entonces queda aprobado por unanimidad el dictamen de equivalencia solicitado por el alumno Iván Misael Valdés Gaúna este es el primer caso doctor así es muy bien muchas gracias entonces procedemos al punto siete del orden del día que es análisis discusión y aprobación en su caso del dictamen CREAE punto cero cero ocho punto veintidós que presenta la comisión encargada de analizar las solicitudes de revalidación equivalencias y acreditación de estudios de nuevo le doy la palabra a la doctora Morales para que entonces el dictamen gracias entonces este es un caso de acreditación que se da cuando un miembro del alumnado hace cambio de carrera pero en la misma institución y en este caso la acreditación podrá alcanzar hasta un máximo de setenta y cinco por ciento del total de créditos del plan que se pretende cursar entonces este dictamen que cuyo número de oficio bueno ya lo comenzó el doctor Campos este es para atender la solicitud de la alumna Itzel Amairani Juárez Rivera con de la licenciatura en ingeniería biológica entonces de igual manera no vamos a leer el dictamen ella solicitó un cambio de la licenciatura de bioquímica de ingeniería bioquímica industrial de la de la guamistapalapa entonces esto es lo normal y nos vamos a ir directamente al dictamen que igual de igual manera es un dictamen único donde se recomienda al consejo divisional de ciencias naturales de ingeniería si establecer a favor de la alumna Itzel Amairani Juárez Rivera la acreditación de los estudios realizados en la licenciatura en ingeniería bioquímica industrial de la división de ciencias biológicas y de la salud de la unidad de Iztapalapa de acuerdo con esta tabla que están viendo ustedes se le acreditan dos UEAS por un total de 16 créditos que corresponden a un 3.1% de los créditos de la licenciatura en ingeniería biológica entonces más debajo vienen de igual manera el sentido de los votos de los miembros de la comisión y los asesores que nos apoyaron en esta tarea a la comisión entonces este es el segundo caso muy bien muchas gracias de nuevo abro el punto ante este consejo por si hay algún comentario no viéndolo entonces procedemos a la votación del dictamen ya desaparece la boneta para que evitan el voto 8 falta 1 listo entonces es 100% a favor solo esperamos los números deben de ser 9 aquí ya aparecen entonces queda aprobado por unanimidad del dictamen del dictamen de la acreditación solicitada por la alumna Itzela Mayrani Juárez Rivera muy bien entonces procedemos con el punto 8 del orden del día que es análisis discusión y aprobación en su caso del dictamen CREAE punto 009 punto 22 que presenta la comisión encargada de analizar las solicitudes de revalidación equivalencias y acreditación de estudios y una vez más le doy la palabra a la autora Morales entonces bueno esta es de igual manera que el caso anterior una solicitud de acreditación por parte de la alumna Brittany Jocelyn Pérez Martínez de la licenciatura en biología molecular entonces ella hace esta solicitud o plantea esta solicitud por cambio de licenciatura de ingeniería biológica biología molecular entonces nuevamente bueno pues todo los antecedentes los considerandos y nos vamos directamente al dictamen que es único donde se recomienda al consejo divisional de ciencias naturales e ingeniería si establecer a favor de la alumna Brittany Jocelyn Pérez Martínez la acreditación de los estudios realizados en la licenciatura de ingeniería biológica de la división de ciencias naturales e ingeniería unidad coajimalpa de acuerdo a la tabla que están ustedes visualizando donde se acreditan 11 uedas por un total de 106 créditos correspondientes a un 22.26% de los créditos de la licenciatura de ingeniería biológica nuevamente más abajo ven ustedes el sentido de los votos y los asesores y asesoras que participan entonces este es el dictamen doctor Campos muy bien muchas gracias algún comentario con respecto a este dictamen de parte del consejo no viéndolo entonces procedemos a la votación ya tienen la boleta ahí para que metan el voto entonces es 100% a favor con nueve de nueve votos queda aprobado por unanimidad el dictamen de la solicitud de acreditación de la alumna Brittany y Jocelyn Pérez Martínez listo doctor perfecto muchas gracias procedemos al punto nueve del orden del día que es análisis discusión y aprobación en su caso del proyecto de investigación metodologías para la creación de sistemas computacionales y sus aplicaciones en teoría de gráficas que en este caso presenta el jefe del departamento de matemáticas aplicadas y sistemas le doy la palabra al doctor Julián Fresan muchas gracias y buenas tardes a todos entonces les voy a compartir en pantalla ahí se ve en pantalla completa perfecto bueno esta es una propuesta de proyecto divisional que me hicieron llegar el doctor Jorge Cervantes Ojeda y la doctora María del Carmen Gómez Fuentes somos profesores del departamento el nombre del proyecto es metodologías para la creación de sistemas computacionales y sus aplicaciones en teoría de gráficas corresponde a dos líneas de investigación de los cuerpos académicos del cuerpo académico de teoría gráficas y teoría computacional las líneas son sistemas computacionales ingeniería de software e inteligencia artificial algoritmos genéticos y redes neuronales y teoría de gráficas en particular la aplicación de sistemas computacionales a la investigación en teoría de gráficas los responsables del proyecto serían el doctor Jorge Cervantes y la doctora María del Carmen Gómez Fuentes y los participantes seríamos yo la doctora Mika Olsen el doctor Diego González el doctor Pedro Pablo González Pérez y el doctor Alejandro Lara todos del departamento de matemáticas aplicadas y sistemas la orientación es un proyecto de investigación básica investigación aplicada desarrollo adaptación y desarrollo de tecnología la fecha de inicio sería para el 9 de enero de 2022 sería la fecha de inicio del proyecto con una duración propuesta de cuatro años y bueno en este en este proyecto se abarcan varias vertientes como se puede haber visto en la documentación que se hizo llegar para este consejo la primera está dirigida a la licenciatura de ingeniería en computación y consiste en desarrollar métodos y técnicas de ingeniería de software e inteligencia artificial que mejoren la calidad y eficiencia de los sistemas computacionales la segunda vertiente consiste en la aplicación de los sistemas computacionales a la solución de problemas complejos en teoría de gráficas y está dirigida un poco más hacia la licenciatura en matemáticas aplicadas los objetivos generales es contribuir con métodos y técnicas de ingeniería de software e inteligencia artificial que mejoren la calidad y eficiencia de sistemas computacionales y fomentar la interdisciplina entre los sistemas computacionales y la teoría de gráficas para producir avances en el área de teoría de gráficas me gustaría destacar que bueno ya ha habido bastantes resultados al respecto de ambos objetivos generales entonces es de cierta manera una formalización de los objetivos que en general tiene este cuerpo académico bueno a partir de la presente propuesta es para la participación de alumnos entre las licenciaturas en ingeniería en computación y matemáticas aplicadas de tal manera que se obtengan al menos cuatro proyectos terminales por año y al menos cuatro servicios sociales durante la duración del proyecto y bueno respecto a los recursos para llevar a cabo el proyecto pues cada uno de los participantes contamos con una laptop o computadora de escritorio que es parte de las cosas así mismo tanto los participantes como el alumnado relacionado con el proyecto podrán hacer uso de la sala general de cómputo el laboratorio de cómputo móvil e inteligencia artificial que es un laboratorio de investigación que tenemos en el departamento de matemáticas aplicadas y sistemas y en caso de requerirse solicitar acceso para el laboratorio de redes y o para la fábrica de software que son dos laboratorios que también tenemos en horarios que no interfieran en la impartición de OEA o al acceso a dichos laboratorios de forma remontada además se desclosan un poco los recursos económicos que se necesitarían para el proyecto que todos están sujetos a la disponibilidad presupuestal que asigna el departamento de matemáticas aplicadas y sistemas como son gastos de viaje y publicaciones los resultados esperados al concluir la vigencia del proyecto son 16 alumnos con proyecto terminal concluido estamos hablando de un proyecto de cuatro años cinco alumnos de servicio social tres artículos publicados en revista internacional al menos dos en JCR cuatro artículos de congreso internacional y un libro de texto y eso sería todo muy bien pongo el punto a consideración del consejo algún comentario sobre la estructura de este proyecto sobre su composición sobre su tiempo de desarrollo no siendo así entonces procedemos a la votación de este proyecto José creo que Marcia tenía la mano levantada ah perdón no la vi un momento sí doctora este dos dos comentarios digo nada más este de acuerdo a los nuevos lineamientos digo pues en alguna sección digo sobre el impacto esperado o en alguna sección de estas este se especifica algo sobre los problemas nacionales que se debe atender entonces digo no sé si no si nos pueden comentar al respecto y la otra cuestión es el hecho de que pongan ustedes como fecha de inicio al 9 de enero y bueno ya lo comentaron en persona previamente que era pues principalmente por el corto periodo para presentar un informe si se aprobaba con fecha del día de hoy pero también no sé si han considerado que pudiera este eliminarlos de algunas posibles convocatorias donde pudieran participar y donde tuvieran que estar o tener un proyecto aprobado por consejo divisional entonces no solamente un comentario entonces digo no sé si puedan comentarnos al respecto sí por supuesto bueno voy de atrás para adelante en cuanto a la fecha de inicio actualmente el cuerpo académico tiene un proyecto vigente que va a terminar entonces no habría mayor problema en ese sentido y bueno justamente la idea de que inicia en enero pues también es además de que tenga sentido un informe anual de un año y no de un cachito de año es pues también hacer un poquito de planificación de la investigación del cuerpo académico y en general del departamento los otros proyectos también tienen fechas más o menos similares de inicio que voy a presentar en los puntos más adelante y de acuerdo respondiendo a la primera pregunta sobre los problemas nacionales estratégicos SIF ¿cómo se llama? se atiende el programa de educación de calidad bueno el problema de educación de calidad de trabajo decente y crecimiento económico y el de industria innovación e infraestructura de acuerdo a los programas nacionales estratégicos que tiene el CONACYT en el impacto esperado del proyecto viene la información en los antecedentes del proyecto en el documento y si olvidé incluirlo en la presentación pero si viene ahí lo escrito y como atienden o en qué sentido atienden cada uno de los programas nacionales estratégicos bueno pues muy bien creo que correspondido a ambas preocupaciones o comentarios ¿algún otro comentario del consejo? me parece muy bien es que haya un proyecto activo y después otro que le le dé continuidad o o ampare a los profesores en ese sentido siempre tener un proyecto en consejo divisional es conveniente y además bueno en el proyecto activo no se encuentra el doctor Alejandro Lara y que se incorporaría a este nuevo proyecto muy bien bueno si no hay más comentarios entonces pasamos a a la votación para una posible aprobación de este proyecto de investigación ya tienen ustedes ahí la boleta de votación cien por ciento a favor solo esperamos los entonces son nueve de nueve votos de los miembros presentes entonces queda aprobado por unanimidad este primer proyecto del departamento entre matemáticas aplicadas y sistemas muy bien muchas gracias solamente yo solamente un error que nos acabamos de percatar es que en la fecha de inicio dice veinte veintidós y debe decir veinte veintitrés entonces este solamente pues para que si pueden ajustar este pequeño negocio y recibimos la versión correcta perfecto lo adjunto como alcance al anterior ok perfecto muy bien muchas gracias entonces procedemos al punto número diez del orden del día que es análisis discusión y aprobación en su caso del proyecto de investigación sistemas fuera de equilibrio modelado análisis y aplicaciones que presenta de nuevo el jefe de departamento de matemáticas aplicadas y sistemas entonces le doy la palabra de nuevo al doctor Julián Fresán no te escuchamos Julián bueno disculpa este es un proyecto divisional que presenta la doctora Ana Laura García Persiante profesora del departamento de matemáticas aplicadas y sistemas el proyecto se llama sistemas fuera de equilibrio modelado análisis y aplicaciones que corresponde a dos cuerpos académicos el cuerpo académico de didámica de sistemas modelado análisis y simulación atendiendo las líneas de investigación de teoría cinética de teoría cinética flujos y modelos relacionados de teoría cinética y solución numérica de modelos matemáticos el otro cuerpo es modelos matemáticos continuos y aplicaciones en física y geometría y las líneas de generación y aplicación del conocimiento son física estadística dentro y fuera de equilibrio geometría diferencial de superficies solución numérica de ecuaciones diferenciales parciales y teoría cinética relativista el responsable del proyecto sería la doctora Ana Laura García Persiante y los participantes serían la doctora Alma Rosa Méndez Rodríguez Ana Laura García Persiante como responsable Diana Sahel y León Velasco y Guillermo Chacón Acosta los cuatro son profesores del departamento de matemáticas aplicadas y sistemas la orientación es investigación básica y se propone como fecha de inicio y duración desde el trimestre 23 al 25 duración por tres años aquí se establecen los trimestres de inicio y duración dado que los calendarios usualmente han cambiado en los últimos años y entonces bueno el trabajo de investigación a propuesta de la doctora Mercia Persiante es justamente trimestral entonces por eso se establece esa fecha de inicio y duración en este proyecto se explorarán diversos sistemas fuera de equilibrio principalmente desde el punto de vista micro meso y macroscópico y para ello se proponen diversos modelos para la interacción de sus componentes individuales y se definen las cantidades macroscópicas que determinan el estado del sistema a nivel macroscópico a partir de promedios estadísticos ponderados por una función de distribución el objetivo general es estudiar y analizar y aplicar los aspectos fundamentales de los sistemas fuera de equilibrio desde la perspectiva de la física estadística y el modelado matemático y bueno presentan varios objetivos específicos relacionados con la teoría cinética y procesos de difusión la formación de recursos humanos se desea formar algún alumno un alumno de algún nivel que podría ser desde licenciatura o especialidad o maestría o doctorado siempre y cuando este alumno existe y esté interesado en trabajar en estos temas como este es un proyecto de investigación básica a veces es un poquito complicado a veces llegan muchos y a veces no tantos y bueno de haber también alumnos interesados se desea tener proyectos de servicio social en partes específicas del proyecto los proyectos que estos colegas han tenido generalmente presentan mucho más de un alumno y mucho más de un servicio social pero bueno siempre es como a como se llama a que exista el interesado o la interesada en participar en el proyecto ya sea como proyecto terminal o servicio social se espera publicar un artículo por año en una revista internacional indexada en el JCR y se espera que cada participante presente un trabajo al menos sujeto a la disponibilidad presupuestal en un evento académico nacional o internacional por cada año de duración del producto y presentar al menos un producto de divulgación por cada participante y o en conjunto esto es importante porque hemos hecho énfasis en esta parte de la divulgación de la ciencia en cuanto al financiamiento y los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto pues ya sé que hay cuatro profesores investigadores del departamento de matemáticas no se cuenta con financiamiento externo ni de ningún tipo para la realización de este proyecto más allá de aquel que la división a través de la convocatoria de cuerpos académicos o el departamento a través del presupuesto anual tenga bien proporcionar sujeto por supuesto como todas estas cosas a disponibilidad presupuestal y la infraestructura consiste en los pizarrones aulas y material bibliográfico con los que ya se cuenta en la unidad Coajimalpa y como es el laboratorio de cómputo móvil e inteligencia artificial que es un laboratorio de investigación que tenemos en el quinto piso así como el equipo de escritorio y de cómputo individual de cada profesor que es renovado frecuentemente por el departamento de matemáticas aplicadas y sistemas y eso sería todo muy bien muchas gracias abro el espacio para comentarios o preguntas del consejo quizá valdría la pena volver a hacer los comentarios de la doctora Marcia de hace un momento por supuesto un segundo bueno en cuanto a la fecha de inicio como ponía la doctora Marcia en el chat iniciaría el 6 de febrero de 2023 este proyecto actualmente de hecho también se cuenta con un proyecto de investigación que está financiado entonces no habría mayor problema desde esa parte en la parte del inicio del 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 proyecto y bueno en el impacto esperado del proyecto en términos de las problemáticas el proyecto impacta de forma directa en la problemática relacionada con la calidad y el acceso universal a la educación y parte de los objetivos de este proyecto pues es la divulgación temprana a nivel primaria secundaria preparatoria de la ciencia en la comunidad en general mediante artículos y charlas de discusión del conocimiento ¿no? de hecho adicionalmente tanto la divulgación de la ciencia como la participación en la generación de conocimiento e investigación y la formación de recursos humanos a nivel superior pues garantizan el acceso universal a la educación de calidad esa es la principal problemática pero bueno también mencionan dentro del proyecto la problemática de la igualdad de género la problemática del impulso a comunidades y del impulso a comunidades sostenibles y el problema climático ya dado que este proyecto aborda el estudio del flujo peatonal y flujo vehicular y el estudio de fenómenos climáticos desde una perspectiva de la teoría cinética relativista ok pues a lo mejor sería sano poner eso como ejemplos a veces en un lenguaje tan elaborado como el de la física los proyectos podrían tener algo un poco más para el Vox Populi ¿no? y también porque esa información que se maneja a nivel de de la división y luego nos preguntan ¿no? si alguien puede participar y luego no sabemos ¿no? doctora Nora Beltrán sí gracias doctor Campos yo tengo una pregunta respecto bueno creo que los dos casos el doctor Presán menciona que en este momento los grupos tienen proyectos vigentes que no se han terminado pero ya están pidiendo estos nuevos proyectos este yo recordaba hace un tiempo que para para iniciar nuevos proyectos tenían que haber finalizado los anteriores y entregar su informe final no sé si aquí la doctora Marcia nos pudiera orientar en esto porque pues o sea no han terminado ahorita y ya están solicitando y aparte hasta dentro de un trimestre un poco más de un trimestre ¿no? este entonces no ahí no entendía yo bien o no entiendo bien aquí el procedimiento ¿no? o sea tendrían que entregar el informe final primero para realmente iniciar los siguientes proyectos o no este bueno no sé Julián si quieres tú digo corrígeme si me equivoco Marcia pero en el caso de que no se entregara el informe final que por supuesto se buscaría no para el caso el proyecto pasaría en estado a estar suspendido hasta que se cumpliera con este requisito así es este pero en el caso digo y justo en esto digo la doctora Nora me quitó las palabras las palabras de la boca digo si hay que verificar que de los responsables que están este ahorita proponiendo estas nuevas propuestas estos nuevos proyectos entonces digo que no sean responsables ahorita de algún proyecto este vigente porque no es por el proyecto es por la persona responsable quien no pudiera como se llama someter nuevas propuestas pero digamos en este momento ellos no tienen adeudo porque el proyecto todavía no finaliza entonces digo bueno si fuera el caso se puede solicitar la finalización por adelantado pero digo dado que se está proponiendo para enero febrero la inicialización y me imagino que ninguno de ellos es responsable en este momento entonces puede hacerse no del proyecto anterior la responsable bueno del equivalente por así decirlo es la doctora Mika Olsa no es el doctor Jorge Cervantes ni la doctora María Carmen Gómez y de este es la doctora Alma Rosa y en este nuevo es la doctora Ana Laura García Perciano entonces no coinciden los los responsables gracias gracias a los dos por aclarar gracias bueno perdón el otro comentario era o sea si el proyecto está tres años pues yo creo que si es importante invitar a los colegas participantes a que a que pues traten de de digo yo entiendo que de repente puede ser difícil el conseguir estudiantes y la formación de recursos humanos como mencionabas pero bueno son tres años y son varios profesores involucrados de que yo sí diría que se debería comprometer por lo menos dos estudiantes en formación de recursos humanos o sea de licenciatura posgrado más los servicios sociales no por lo menos dos este porque creo que aquí ellos están obviamente mencionándolo así como muy protegidos de decir a ver si al menos encuentro uno en tres años no este bueno no sé la opinión de los demás pero yo creo que sí pues por lo menos deberían poder ser dos de servicios sociales y dos de proyecto terminal o alguna no es gracias pues si para motivos de seguimiento digo si sería bueno contar alguno con algunos números digo para la evaluación de los informes anuales y digo y también digo se le pediría en este caso yo sé que pues es por las eventualidades que pueden ocurrir pero que se pone el 23 sí pero sí manejar una fecha de inicio sobre todo por cuestiones de auditorías ¿no? digo bueno cualquier ajuste en la fecha yo pues se pudiera manejar este vía oficio considerando estas cuestiones de excepcionalidad pero digo sí es mejor poner una fecha y pues sí poner al menos este algunos números en cuanto a los productos como menciona la doctora Nora si me permiten compartir rapidísimo en el proyecto digo en la presentación no lo puse explícitamente porque la idea de la arcelo un poquito económica pero en el en el proyecto sí mencionan incluso en la calendarización ese tipo o sea se pretende que para el 23 es un artículo enviado para el 24 hay un un PT y o tesis de licenciatura o posgrado para el 25 o un PT y o tesis de licenciatura o posgrado o sea viene desglosado como trimestre a trimestre cuáles serían como los los entregables en ese sentido por supuesto bueno pues estos son resultados esperados ¿no? o sea podrían ser más podrían ser menos todo depende de cómo se vayan dando las cosas pero en el proyecto sí mencionan explícitamente estos dos alumnos que mencionaba la doctora Nora y los tres artículos y la fecha en la que bueno el trimestre en el cual se pretende en el caso de los artículos enviar o asistir a los eventos en las presentaciones o la el término de la formación de recursos humanos bueno yo yo pienso al igual que la doctora que es un proyecto de tres años y por ejemplo no me queda muy claro por qué empezar a tener alumnos hasta el segundo año ¿no? entonces al final es una propuesta lo que pasa es que al proponer proponer al menos un alumno por año pues se genera un cierto compromiso y un cierto de alguna manera también los proyectos tienen la intención de incorporar alumnos porque esa es la función que tenemos aquí en la universidad ¿no? la universidad la investigación no está separada de la docencia ¿no? es parte íntegra entonces al proponerse al menos un alumno por año pues estamos cumpliendo con esa función yo recomendaría que al menos incluya un alumno por año y claro pueden ocurrir situaciones y eso también es comprensible entonces el proyecto y el responsable pueden manifestar que se buscaron que se tuvieron que no se lograron etcétera etcétera eso es normal ¿no? tampoco podemos asegurar que existan pero sí al menos el compromiso del grupo de trabajo en buscar la formación de recursos humanos si me permiten un comentario usualmente los proyectos terminales en el DEMAS en este caso particular que estaría enfocado hacia la licenciatura en matemáticas aplicadas tardan alrededor de cinco trimestres usualmente son tres trimestres de proyecto terminal proyecto terminal uno, dos y tres sin embargo como está el plan de estudios entre el dos y el tres los alumnos se van a un periodo de movilidad y además es bastante usual que no acaben el proyecto terminal el documento y lo que se pide en el departamento del proyecto terminal hasta un trimestre después por eso es que usualmente lo ponen como hasta el segundo año en el caso del proyecto anterior ya hay alumnos que están cursando el proyecto terminal y que final o se espera que finalicen el próximo año entonces por eso es que se proponían varios más alumnos es más una cuestión como como de fecha si en este momento no hay un alumno que esté en un proyecto terminal pues no habría manera que dentro de tres trimestres se acabe por la por el periodo de movilidad esencialmente pero sí pero sí si gustan de todas formas les puedo hacer llegar los comentarios a los doctores y no sé si se pueda que lo envían de alcance en caso de que así lo consideren el aumentar el número de alumnos si ahorita ahorita lo vemos pero por ejemplo y regresando al punto el punto no es que tú tengas un alumno graduado o coterminado sino que se incorpore un alumno entonces desde el primer año tú estás incorporando un alumno que luego ese alumno se gradúe en el segundo o acabe su proyecto terminal bueno esa es otra historia pero al menos por ejemplo cómo le vamos si el si el proyecto obtiene recursos y de esos recursos da beca si en el proyecto no está al menos contemplado la posibilidad de un alumno pues se complica ahí el asunto no quiere decir que no se pueda incorporar pero por ejemplo los recursos que a lo mejor da la institución pues a lo mejor los quieres destinar solo a alumnos entonces de nuevo es como una intención la intención no queremos decir ni que se termina ni cómo se realiza sino que se piensa incorporar alumnos desde que empieza el proyecto eso es como más la filosofía ¿sí? no sé si hay más comentarios si no hay entonces procederíamos a la votación de este proyecto pidiendo un alcance con las adecuaciones que se les han sugerido pedido a los proponentes ¿están de acuerdo? bueno ahí ya está la boleta de votación 8 falta un voto listo entonces tenemos 100% a favor de la aprobación de este proyecto con un total de 9 de 9 votos de los presentes pues queda aprobado este segundo proyecto del DEMAS por unanimidad sujeto al envío de estas observaciones muy bien muchas gracias entonces procedemos al siguiente punto del día que es el número 11 análisis discusión y aprobación en su caso del proyecto de investigación sistemas dinámicos para abordar problemas de aplicación relacionados con algunos problemas nacionales que presenta el jefe del departamento de matemáticas aplicadas y sistemas de nuevo le doy la palabra al doctor Julián Fresan gracias voy a compartir la siguiente presentación bueno esta es una propuesta de proyecto que me hizo llegar la doctora Elza Baez Juárez el proyecto se llama sistemas dinámicos para abordar problemas de aplicación relacionados con algunos problemas nacionales es la línea de investigación de modelado análisis y simulación de sistemas dinámicos del cuerpo académico al que pertenece la responsable sería la doctora Elza Baez Juárez y participarían la doctora Diana Zahel y León Velasco el doctor Luis Franco Pérez y el doctor Sergio Hernández Linares todos ellos profesores del departamento de matemáticas aplicadas y sistemas la orientación de este proyecto es un proyecto de investigación básica investigación aplicada y desarrollo o adaptación la fecha de inicio y duración sería el 9 de enero de 2023 con una duración de dos años en este proyecto se propone ampliar y o desarrollar técnicas y herramientas propias de los sistemas dinámicos para estudiar reproducir y predecir el comportamiento de problemas de aplicación descritos a través de modelos matemáticos apropiados relacionados con algunas temáticas nacionales de interés particularmente en las áreas de la salud seguridad humana sistemas socioecológicos y energía y cambio climático situaciones específicas de los fenómenos estudiados serán analizadas considerando ciertos valores de los parámetros involucrados el objetivo general es analizar modelar y aplicar conceptos y herramientas de sistemas dinámicos a problemas relacionados con temáticas nacionales actuales así como construir y desarrollar la teoría relacionada para lograr este objetivo se plantean varios objetivos particulares como es el desarrollo y construcción de teoría básica y numérica para el análisis y aplicación de los modelos de los sistemas dinámicos el desarrollo de modelos con incidencia en problemas dentro del ámbito de la salud la seguridad los sistemas socioecológicos energía y cambio climático educación y cultura y la creación de un grupo de investigación en el área de sistemas dinámicos los problemas nacionales estratégicos que a los cuales se aborda este proyecto son salud seguridad humana sistemas socioecológicos energía y cambio clínico en la formación productos esperados y en la formación de recursos humanos se pretende que en el primer año y en el segundo haya servicios sociales proyectos terminales se pretende una publicación al finalizar el segundo año un artículo no necesariamente en JCR en el primer año y dos en el segundo año unas memorias o proceedings en el segundo año cuatro congresos y o conferencias y la participación en la realización de un evento académico en cada uno de los años y bueno se solicitarán recursos económicos al departamento para la participación de los profesores investigadores en eventos académicos especializados para la publicación de artículos que resulten del desarrollo del proyecto y o para la realización del evento académico anual propio del grupo de investigación todas estas cosas ya ya se hacen actualmente en el departamento no es nada extraoficial y eso sería todo muy bien bueno yo con respecto a este punto yo pediría que hubiera una intención de búsqueda de financiamiento externo no el departamento no puede estar financiando todos los proyectos ni pagando todas las publicaciones ni mucho menos aunque haga y participe de alguna manera y me parece importante que de nuevo haya un compromiso de los participantes por encontrar recursos de otras fuentes doctora Morales este si solamente pregúntale al doctor Fresan este si considero que la doctora Elsa Baez se encuentra en periodo sabático desde el 1 de julio desde el 1 de julio del 2022 y regresa hasta el 30 de abril del 2024 entonces este bueno preguntarle al respecto si de hecho en el plan de trabajo de la doctora Elsa ya contemplaba el trabajo con este grupo de investigación en el plan de trabajo de su sabático ok entonces no hay problema si está incluido en el plan este de trabajo del sabático entonces no hay problema solo era para verificar gracias si de nada algún otro comentario bueno yo no más esa esa petición y entonces si no hay más comentarios procedemos a la votación de este proyecto de investigación la tienen ahí la boleta para manifestar su voto nos falta un voto listo listo entonces la votación es 100% a favor con 9 de 9 miembros presentes entonces queda aprobado este tercer proyecto del departamento de matemáticas aplicadas y sistemas por unanimidad muy bien muchísimas gracias procedemos al punto 12 del orden del día que es análisis discusión y aprobación en su caso del proyecto de investigación caracterización de modelos de evolución de redes complejas que presenta de nuevo el jefe del departamento de matemáticas aplicadas y sistemas le doy la palabra al doctor Rezán muchas gracias a ver voy a compartir pantalla bueno este es un proyecto que se llama caracterización de modelos de evolución de redes complejas que está enmarcado en la línea de investigación del cuerpo académico de modelado y simulación de sistemas y en teoría de gráficas la responsable del proyecto es la doctora Daniela Guerra Herrero quien lo puse y los participantes son el doctor Roberto Bernal Jaques el doctor Diego Antonio González Moreno del DEMAS el doctor Carlos Joel Rivero Moreno del departamento de tecnologías de la información y el doctor Ricardo Marcelín Jiménez de la Guamista Palapa este proyecto propone la caracterización de modelos de evolución de distintas redes complejas tales como redes sociales redes de computadoras y redes que representan composiciones musicales la caracterización de los distintos modelos de evolución se llevará a cabo desde el enfoque común de la ciencia de redes y dichos modelos consistirán en funciones matemáticas de parámetros topológicos de las redes como la distribución de grados la densidad el diámetro y otros varios parámetros topológicos que se analizan en las redes los modelos obtenidos podrían constituir el primer paso en el desarrollo de herramientas de planeación y evaluación de políticas de investigación así como de identificación de estrategias de posicionamiento artificial de tendencias en medios digitales como Twitter el objetivo general es aplicar técnicas de ciencia de redes aprendizaje automático y ciencia de datos en la caracterización de modelos de evolución de redes complejas tales como redes sociales redes de computadoras y redes que representan composiciones musicales y bueno los objetivos particulares es aplicar las técnicas de ciencia de datos para la obtención y organización de grandes volúmenes de datos aplicar técnicas de ciencia de redes y aprendizaje automático en la caracterización de los modelos de evolución de las redes aplicar técnicas de ciencia de redes en la caracterización de redes complejas que modelen la evolución de redes de computadoras de redes sociales y de redes de composición musical se dirigirá al menos un proyecto terminal a nivel licenciatura relacionado con el proyecto se espera la publicación de al menos un artículo de revista indexada el envío de al menos un artículo de investigación para su publicación la participación en al menos un congreso o conferencia internacional la dirección de al menos un proyecto terminal y la publicación de al menos un artículo de divulgación o capítulo de libro y la participación en al menos dos seminarios dirigidos a estudiantes actualmente se cuenta con la infraestructura física y recursos humanos necesarios para el desarrollo del proyecto como son los cinco profesores titulares expertos en temas de ciencias de la computación y matemáticas bibliografía básica correspondiente a los temas de ciencia de redes acceso a las bases de datos y buscadores de diversos ¿cómo se llama? de revistas revistas de producción académica para la investigación bibliográfica del proyecto además de acceso remoto a los recursos electrónicos de la BIDIWAM y la profesora responsable del proyecto está registrada como desarrolladora de Twitter y Scopus y esto le permite el acceso a interfaces de programación de aplicaciones de APIs para ser utilizadas en toda la etapa de minería y análisis de datos todos los profesores cuentan con computadoras personales con acceso a internet y en lo que respecta al financiamiento se buscará financiar el proyecto a través de fondos internos de la WAM en particular del presupuesto de los tres departamentos que participarían en el proyecto y eso sería todo ok muchas gracias bueno va de nuevo la misma recomendación o sea no podemos estar pensando que la institución va a financiar todos los proyectos entonces el hecho de que se presenten ante consejo divisional es para darles un aval hacia cierto presupuesto eso es cierto pero no puede ser la única fuente para un proyecto pues de la envergadura de lo que se plantea ¿no? y por el tiempo que se plantea ¿no? entonces una función también de estos grupos es buscar financiamiento externo ¿no? ahora se menciona que hay equipo de cómputo y otros otra infraestructura pero seguramente en dos años van a requerir otro no sé y entonces no podemos estar esperando que la universidad ustedes saben cómo está la situación actual no es que no quiera la universidad es una cuestión de recursos federales y pues tenemos que buscar en otros espacios otra cosa son cinco profesores y se plantea un solo alumno de nuevo es es un poquito poco y no se dice si son anuales ¿no? hay uno ¿no? o por lo menos en la tabla ¿no? entonces bueno que se aclare que al menos debería de ser uno al año ¿no? y cinco profesores pues es un poco 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 el proyecto nada más es por un año es por un año es por un año que es justamente el periodo en el cual es profesora visitante la doctora Daniela Guerra Guerrero pero el responsable es el doctor Bernal ¿no? no es la doctora Daniela Guerra ah la doctora Guerrero y yo me pregunto si eso es válido doctora Morales no hay ningún impedimento para un visitante en es digo no no se especifica ninguna cuestión en el en los lineamientos sin embargo este digo bueno pues están parado por el periodo de la contratación de la doctora Aguirre Guerrero y digo bueno hay profesores este por tiempo indeterminado que eventualmente pudieran ejercer como corresponsables ¿no? entonces digo si se quisiera este digamos proteger al proyecto digo pues alguno de los profesores podría plantearse como corresponsable y digo y si no están parados por el periodo de la doctora este Aguirre muy bien bueno pues está está muy bien lo que sí hay que felicitar es la intención de hacer colaboración con otras departamentos y con otras unidades eso siempre es de bien visto ¿no? y hay que favorecerlo eso sí hay que favorecerlo probablemente un grupo como este pueda participar en la convocatoria de redes que está ahorita justamente abierta ¿no? no sé si hay algún otro comentario de este consejo si no lo hay entonces procedemos a la votación del mismo ya pueden emitir su voto en la boleta ocho nos falta uno si no si están de acuerdo cerramos la votación sí sí entonces cerramos la votación entonces con cien por ciento eh a favor este en la presentación de este proyecto la aprobación entonces son ocho de ocho votos entonces por unanimidad entre los miembros presentes que ha aprobado este cuarto proyecto del DEMAS muy bien muchas gracias procedemos al punto trece del orden del día análisis discusión y aprobación en su caso del proyecto de investigación sistemas de monitorización y control de variables físicas en áreas extensas que presenta el jefe del departamento de matemáticas aplicadas y sistemas y una vez más le damos la palabra al doctor Fresano muchas gracias bueno esta es una propuesta de proyecto que presentan el doctor Adán Giovanni Medrano Chávez y el doctor Luis Ángel Alarcon Ramos el proyecto se llama sistema de monitorización y control de variables físicas en áreas extensas los responsables serían el doctor Giovanni Medrano el doctor Luis Ángel Alarcon y como participante estaría la doctora Arely Rojo Hernández la orientación es investigación aplicada desarrollo y desarrollo de tecnología la fecha de inicio planteada fue del 11 de julio de 2022 que fue cuando recibí el el proyecto pero bueno por los distintos tiempos y el periodo vacacional y todo hasta ahora se presentaría entonces la fecha de inicio sería a partir de esta de esta sesión en caso de que se aprobara con una duración de un año actualmente el mercado ofrece una amplia gama de sensores inalámbricos que permiten medir diferentes magnitudes físicas dentro de áreas confinadas del tamaño de una casa habitación o una pequeña empresa entonces el proyecto busca desarrollar los componentes de una red de sensores y actuadores que monitorearía y controlaría sobre un área extensa y en medida de sus restricciones de diseño al menos las variables que son el nivel de CO2 temperatura y humedad relativa al ambiente entonces el objetivo general es que en el plazo de un año diseñar e implementar los componentes de un sistema de monitoreo que permita registrar así como medir y controlar remota y automáticamente las magnitudes de las variables físicas de un área de observación extensa los objetivos particulares es diseñar e implementar al menos dos tipos de sensores inalámbricos uno de variables ambientales y otro de conteo de personas todos estos reconfigurables reprogramables y actualizables por software mediante un marco de programación OTA diseñar e implementar un actuador inalámbrico reconfigurable reprogramable y actualizable por software mediante un marco de programación OTA diseñar e implementar un suminero de datos diseñar e implementar un servicio web que permita leer y consultar los datos que los sectores recolectan diseñar e implementar un servicio de actualización SOTA que permita reconfigurar corregir o mejorar el software de los sensores diseñar e implementar una aplicación de configuración de sensores y actuadores inalámbricos diseñar e implementar un sistema de extensibilidad de hardware que opere con al menos tres tipos diferentes de sensores compatibles con el protocolo 1.2.0 La formación de recursos humanos ya hay alumnos que están participando que es Cristian Trejo Delgado que participará en diseñar e implementar una aplicación de configuración de sensores y actuadores inalámbricos Luis Javier Moedano Aguilera diseñará implementar sensores y actuadores inalámbricos reconfigurables actualizables y corregibles por software basado en OTA y Brian Santiago Sánchez Reina que participará en diseñar e implementar un servicio web que permita leer y consultar los datos que los sensores recolectan estos alumnos ya actualmente están trabajando con los responsables y participantes del proyecto los productos esperados son dos diferentes tipos de sensores inalámbricos reconfigurables actualizables y reprogramables al menos uno de estos extensible hardware un actuador inalámbrico interoperable con los sensores inalámbricos un suminero que almacena los datos en una base de datos normalizada un servicio web de lectura de datos una aplicación de configuración de sensores un borrador de un artículo completo publicado en una revista científica indexada y tres reportes de proyecto terminal el hardware que se enumeran en la sección del proyecto ya se encuentra disponible en fábrica de software en cuanto al software es libre o gratuito entonces no se necesita ningún tipo de financiamiento adicional para realizar este proyecto me gustaría mencionar que este es un proyecto que ya está inicializado y más bien lo que se busca en este momento es formalizarlo como un proyecto que se presenta ante el consejo divisional entonces si bien puede parecer que los resultados son ambiciosos también hay que considerar eso que ya lleva un poco iniciado ok de nuevo era un poco lo que mencionamos antes la intención de presentar estos proyectos ante el consejo divisional es darles el amparo de la estructura de nuestra universidad y aunque este proyecto está en el otro extremo porque no pide nada de financiamiento lo que sí avala es que los alumnos están dentro de un proyecto de investigación los alumnos participan se puede ahí se pueden generar cosas de valor para ellos el uso de la infraestructura etcétera etcétera que son infraestructura de nuestra universidad y bueno nunca está de más porque a lo mejor ahorita no hay una necesidad de financiamiento pero en el futuro pudiera haber alguna necesidad específica entonces bueno creo que es importante además de que con ello se consideran en ciertas perspectivas de crecimiento de proyectos para los alumnos etcétera creo que este proyecto dada la situación que hemos estado viviendo pues tiene un impacto muy fuerte y a lo mejor si no a lo mejor hay que ver de potenciarlo o ver que con los resultados que se obtienen a ver que que procede muy bien algún comentario duda doctora Irmene si nada más verificar si en el proyecto está así o nada más con la presentación que dice un borrador de manuscrito publicado está raro ¿no? sí déjame busco nada más checarlo si en el documento también está ese error ¿no? así es está en el en el punto 10 seguimiento del proyecto en el calendario productos esperados en el punto 6 hice un borrador de un artículo completo publicado en una revista científica ahí fue error sí entonces nada más aclarar si es el borrador o si ya es el artículo publicado no es el es el borrador los tiempos de publicación en esta área rondan entre los 10 y 18 meses de que se envía el artículo entonces no no hay manera que en el periodo de un año se alcance a publicar el artículo ni siquiera aceptar entonces por eso por eso de hecho la mayoría de los proyectos de mi departamento lo mencionan como como artículos enviados o como borradores porque los tiempos de publicación oscilan entre los 10 meses y los dos años ok gracias ok bueno pues algo que no mencioné también es bueno la problemática nacional a la que atañe pues que es mayormente la problemática de garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades ¿cómo se llama? de la salud que viene en el impacto esperado del proyecto si si yo no me queda muy claro pero a lo mejor la perspectiva sería muy buena para su implementación en nuestra unidad ¿no? de hecho lo que se pretende es que se implementen en los laboratorios que están a cargo del departamento primeramente que es esta parte del monitoreo de CO2 pero no solamente del monitoreo sino del control ¿no? o sea que de manera automática cuando se detecte por ejemplo que hay demasiado CO2 en el laboratorio haya un actuador que permita que aumente o promueva que aumente la ventilación y con eso disminuya entonces espero que lo haga de manera automática y sin ¿cómo se llama? sin participación humana sí el conteo ¿no? hay una parte que dice conteo de personas ¿a eso te refiere? no no solamente eso sino que una vez que detecte por ejemplo que detecte que hay demasiado CO2 mediante los sensores que prenda un ventilador ¿no? era automática ya entendí ya entendí ya me lo habían explicado tienes razón otra cosa que habría que ver es que hay varios proyectos de este tipo en nuestra unidad en nuestra división hay otro grupo en el departamento de procesos y tecnología también ya hubo un proyecto terminal el año pasado de un sensor también entonces por ahí hasta podríamos pensar en que hubiera sinergias ¿no? de alguna manera muy bien pues si no hay más comentarios procedemos a la votación de este proyecto de investigación ya tienen ahí ustedes la boleta de votación 8 falta 1 10 9 8 7 lo vamos a cerrar pues sí entonces si están de acuerdo cerramos la votación falta un voto pero la cerramos en este momento entonces es 100% a favor bueno un total de 8 de 8 votos entre los miembros presentes entonces queda aprobado por unanimidad entre los miembros presentes este quinto proyecto del departamento de matemáticas aplicadas y sistemas muy bien muchas gracias antes de proceder al siguiente punto quiero felicitar al jefe del departamento de matemáticas aplicadas y sistemas al doctor fresán y a todos los miembros del departamento por generar toda una serie de proyectos que los amparan y los en cuanto a la investigación este fue un tema que se discutió en con los miembros del consejo y se aprobaron los lineamientos en 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 la representatividad anterior y el departamento presentaba algunas dudas se les explicó un poco la pertinencia de poder presentar sus proyectos para darles amparo institucional y bueno voy a reconocer que el departamento ha seguido esta estos lineamientos y estas indicaciones y de esta manera este departamento está completamente amparado para poder generar su presupuesto 2023 en cuanto a sus labores de investigación y los presupuestos que correspondan entonces de verdad una felicitación por ello doctora sí bueno aparte de unirme a la felicitación nada más recordar que esta es la primera sesión del trimestre que no es para tal efecto entonces cuenta como la número uno para presentar estas propuestas de proyectos de investigación entonces en este trimestre todavía tendríamos oportunidad de una segunda sesión que como lo establecen nuestros lineamientos para si alguno de los otros departamentos o el mismo demás este quiere proponer algunos otros propuestos otros proyectos perdón entonces bueno tenemos esta otra otra sesión así es pero con estas propuestas se ampara que al 90% de los miembros del departamento Julián bueno y considerando las que ya están vigentes prácticamente a todos los profesores contratados por tiempo indeterminado muy bien o de nuevo una felicitación bueno procedemos ya a casi el último tengan un poquito ya ya vamos en lo último el punto 14 del orden del día que es análisis discusión y aprobación en su caso del cumplimiento de los requisitos de los candidatos y de la resolución definitiva para ocupar la cátedra doctor Rodolfo Quintero Ramírez en el departamento de procesos y tecnología de conformidad con lo establecido en el título tercero capítulo cuarto del RIPA y en los lineamientos particulares para la presentación y análisis de las propuestas de candidatos para ocupar la cátedra doctor Rodolfo Quintero Ramírez de la división de ciencias naturales y ingeniería de la unidad cuajimón entonces le voy a dar la palabra a la doctora Marcia para presentarnos este punto ah no a la doctora Nora perdón perdón gracias doctor Campos perdón un segundo bueno entonces como mencionan esta les voy a a presentar el candidato para ocupar la cátedra nada más aquí mencionar brevemente los requisitos bueno de acuerdo a los lineamientos para la presentación y análisis de los candidatos para ocupar la cátedra de acuerdo a los lineamientos aprobados por la división por el consejo divisional y pues realmente deben ser profesores con una amplia experiencia que sean profesores titulares nivel C con que demuestren de manera sobresaliente las actividades de investigación docencia y formación de recursos humanos y que puedan vincularse con uno o más cuerpos académicos de nuestra división y en este caso es para iniciar sus labores en otoño de este año entonces dentro del proceso se definió el perfil para ocupar la cátedra por parte de un cuerpo académico del departamento este fue presentado a la comisión de plazas y a todos los profesores por tiempo indeterminado del DPT aprobado por todos se presentó la propuesta del perfil ante el consejo divisional el 12 de abril del 2022 se publicó la convocatoria se esperaron los tiempos se recibieron los documentos y luego la comisión dictaminadora de área de ciencias biológicas revisó y analizó la solicitud y los documentos probatorios para perdón aquí establecer la categoría y nivel el perfil recordando este es el perfil que fue aprobado en abril de este año está basado un poco en el área de ingeniería ambiental y pues que apoye obviamente varias de las líneas de investigación y del trabajo que se realiza en el departamento de procesos y tecnología aquí estaban los requisitos académicos el área de conocimiento de ciencias biológicas y la disciplina ingeniería bioquímica esta es la información curricular del candidato el doctor Elías Razo Flores él es ingeniero químico de la Universidad Autónoma de Puebla con una maestría en biotecnología de la UNAM y un doctorado en tecnología ambiental de la universidad en Holanda es investigador nacional nivel 3 es profesor investigador titular C del IPC trabaja en el IPC desde el 2004 es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y editor de esta revista del Water Science and Technology sus áreas de interés la biodegradación y la biotransformación de compuestos xenobióticos la producción de energía por procesos biológicos biotransformación de compuestos azufrados y el tratamiento anaerobio de efluentes dentro de su productividad cuenta con 136 publicaciones internacionales y nacionales aquí está su número de citas más de 4.400 citas su factor H de 38 ha dirigido 11 tesis de doctorado 25 de maestría 7 de licenciatura y tiene más de 100 trabajos presentados en congresos nacionales e internacionales ha participado en distintos comités de evaluación del CONACYD menciona algunos de ciencia básica de CONACYD investigación multidisciplinaria cátedras CONACYD problemas nacionales y ciencia de frontera de los más recientes fue miembro del foro consultivo científico y tecnológico entre 2006 y 2007 ha ocupado puestos directivos en la sociedad mexicana de biotecnología y bioingeniería cuenta con o ha participado ha tenido 15 proyectos financiados fue responsable técnico del clúster biocombustibles gaseosos entre el 2016 y el 2021 y recibió el máximo reconocimiento del epicida académicos debido a sus logros profesionales en el 2011 que es el premio el Potosí esa sería la semblanza ya se hizo la evaluación y pues la dictaminadora le dio la categoría y el nivel de titular como lo establecen los lineamientos muchas gracias ahí está muy bien muchas gracias doctora Nora Beltrán entonces este consejo tiene que evaluar si se cumplieron los requisitos en este sentido se cumple como se mencionó cumple el requisito de tener el nivel de profesor titular C entonces y bueno reconocida este prestigio y y otros que aparecieron que se plantean ahí la posibilidad de colaborar con cuerpos académicos la posibilidad de impartir UEAs de interés para el departamento para la licenciatura en ingeniería biológica para el posgrado en ciencias naturales e ingeniería me parece que en lo general el candidato presentado cumple con sobra todos los requisitos necesarios entonces abro el espacio si doctor nada más olvidé comentar justamente que que ahorita hay un interés de dos cuerpos realmente de dos cuerpos académicos eventualmente de del departamento de interactuar con el doctor Lazo y si pues la trayectoria es ampliamente sobresaliente para aportar al DPT y a la división así es asimismo por experiencia propia sé que el doctor Lazo tiene mucha experiencia en la conducción de proyectos de alta envergadura con muchas instituciones y creo que también de ahí se puede aprender el proyecto de biocombustibles gaseosos fue un clúster de varias instituciones con sus dificultades y sus pequeñas vicisitudes pero creo que su experiencia puede ser muy enriquecedora para nuestra comunidad en ese sentido para un futuro poder nosotros tener a cargo un clúster como como es algún comentario de parte de este consejo no entonces procedemos a la votación del cumplimiento de los requisitos del doctor Elías Razo para ocupar la cátedra doctor Rodolfo Quintero Ramírez entonces ya les apareció la boleta nueve perfecto entonces aquí están los votos 100% a favor con un total de nueve de nueve votos de los miembros presentes entonces queda aprobado por unanimidad el cumplimiento de los requisitos del candidato y de la resolución definitiva para ocupar la cátedra Rodolfo Quintero Ramírez muy bien muchas gracias y pasamos al último punto del orden del día siendo una sesión ordinaria tenemos asuntos generales entonces no sé si algún alguna o algún miembro de este consejo miembro no se dice así no sé cómo se dice doctora Irmene sí este yo yo quería plantear si hay algo que podamos hacer como consejo para es que no sé cuál es la palabra regular o modular o qué sé yo el ruido en la en la universidad a la hora de clases o bueno en general no este todos estos eventos que se promueven pues están súper bien no me parecen súper pertinentes los alumnos en realidad pues tienen esa necesidad y hasta nosotros no pero 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 el ruido que se hace en el patio cuando hacen los conciertos las las dinámicas etcétera la clase de baile que parece más bien que es que es un pues una pachanga no pachanga en el sentido de la fiesta este y estamos dando clases no entonces y no podemos cerrar este problema del ruido ha sido ya desde hace tiempo pero o desde antes de la pandemia pero ahora con la pandemia pues no podemos cerrarlas eso nos aislaba un poquito no entonces eso aunado que tenemos que usar el cubrebocas uno termina que ya no sabes si tienes algo o si es que de que gritaste dos horas en clase o tres entonces a mi no se me ocurre que podemos hacer más que manifestar o a lo mejor no saben que es un problema o sea manifestarlo como consejo mandar lo hemos platicado en 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 reunión de profesores del DPT que es es un problema bastante fuerte entonces a lo mejor como consejo podamos hacer la petición no sé no sé no sé no sé qué podemos hacer entiendo que tenemos que lidiar con las dos cosas pero pero sí es un problema un problema digo no nada más mío sino que sí lo hemos platicado entre los profesores sí claro no 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 de acuerdo no ya ya hicimos llegar esta esta petición ahora claro presentándola en consejo pues tiene más quizá un poquito más de peso pero ya se le hizo llegar al secretario de unidad la situación el secretario fue empático y dijo que sí se van a trasladar muchos eventos a los espacios al área libre y en horarios un tanto no tan centrados a la hora de clases ¿no? el problema que estamos teniendo y eso otra vez volvió a lo mismo es hace unos días la semana pasada fue el inicio de un de una serie de actividades deportivas en toda la universidad y bueno desafortunadamente les cayó un aguacero impresionante y bueno no quedó de otra más que traerlos aquí al edificio y pues no podíamos detener ¿no? entonces bueno lo que esperamos es que no ocurra esto pues que se tomen las precauciones hay paz y a lo mejor en eventos grandes pues no hay mucho que hacer pero hay eventos como los que mencionaste que probablemente sí se puedan trasladar a otros espacios ¿no? si las actividades se empiezan a llevar al ágora que el ágora ya tiene un ya está evaluado que puede haber actividades el ágora se diseñó para que ahí se realizaran actividades por supuesto va a haber ruido para los que estén de aquel lado pero de aquel lado pues son cubículos y seguramente tendremos algo de quejas ¿no? pero es parte inherente pero sí sí hay que hay cosas que sí pueden cambiar ¿no? lo de la música lo de los sonidos no tienen que ser con el volumen que se ocupa ¿no? definitivamente entonces sí vuelvo a tomar nota y veré si ya se han tomado acciones y se las hago llegar en ese sentido pero también a lo mejor nos ayudaría que la programación de las de las aulas se pudiera tomar en cuenta esto es decir que casi siempre empiezan a programar y nos dan siempre el cuarto piso quinto piso que es donde independientemente de que haya actividades de este estilo es el espacio que tienen los estudiantes para sentarse ahí platicar el ping pong o sea esa zona donde están los silloncitos que son cuarto piso quinto piso dar clase ahí aunque no hay una actividad programada simple y sencillamente porque están ahí los chicos pues conviviendo que además ese espacio es para eso sí entiendo que tenemos saturación de salones pero si se pudiera preferir ¿no? antes que ocupar estas hablas de cuarto piso quinto piso si hay disponibilidad octavo séptimo piso más arriba este a lo mejor este también pudiéramos librar eso sobre todo con las clases en las tardes ¿no? las clases en la tarde en el cuarto piso pues casi siempre estaba desocupado no hay tantas pues esa era mi sugerencia gracias sí sí de acuerdo sobre todo como lo que mencionas ¿no? las clases en las tardes podrían trasladarse a espacios más donde quizá el ruido no sea tan intenso y sí en ese sentido y además los que estamos aquí en la unidad en este momento las aulas están vacías claro que son las cinco y cuarto y no sé cuántas clases haya otra cosa que hemos notado es que los viernes hay más disponibilidad por alguna razón que tampoco me queda muy claro pero los viernes este hemos notado que aquí en el séptimo piso podemos ocupar muchas aulas algo que ocurre y como ustedes podrán entender es que se programa de acuerdo a una solicitud de toda la unidad y conforme van avanzando las mensajes semanas pues se va ajustando porque también los grupos se van ajustando y los profesores van ajustando entonces pues lo que sí vamos a procurar es hacer una solicitud no vamos a procurar lo vamos a hacer una solicitud a la a la coordinación de servicios escolares para tratar como como propones que a ver si podemos trasladarse un cierto número de 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 ueas a espacios adecuados habrá que ver porque luego los grupos son muy grandes y las las aulas del séptimo piso son más pequeñas entonces a veces no se hace eso por cuestión de espacio pero conforme se avanza se van ajustando como dije los grupos y al principio se pensaba que había 30 alumnos y luego se dan cuenta que ya son 20 por alguna razón no sé por qué entonces bueno 20 ya caben aquí arriba pero sí sí lo lo nada más téngannos paciencia aprovecho el punto no sé si tenga otro otro punto la doctora pues sé que por ahí hay habido algunas situaciones con el internet también hemos estado platicando sobre ello lo único que les pido es que nos manden o que le manden a su jefe o a la coordinada el jefe en principio de su departamento pues una nota diciendo tal día tal hora en tal aula no tuve internet o no se conectó o no tuve este servicio el que sea lo pido así porque con eso podemos dar un seguimiento específico de dónde se está generando los problemas el internet va y viene en algunas situaciones pero debe de haber puntos donde sea más grave entonces necesitamos tener esta información para poder dársela al secretario de unidad y que a su vez la pase al área de servicios de cómputo en ese sentido igual hemos estado trabajando para que el filtro sanitario y toda la vigilancia pues se incremente y se sea más eficiente ¿no? sabemos de casos en donde no se da el seguimiento a posibles casos positivos o a casos positivos entonces esa parte también se va a mejorar ahí como suele ocurrir pues algunos aspectos de sobresaturación pero eso no quiere decir que no podamos mejorar ¿sí doctora Morales? no sé si tuvieron oportunidad de ver o si recibieron un boletín justo que se genera de los servicios médicos de la unidad donde ven o se publica o nos informan a la comunidad universitaria sobre el estatus de los casos COVID-19 entonces digo no sé si tuvieron oportunidad de verlo no sé lo obtenemos a la mano quizá sí bueno yo sí lo vi ¿en dónde lo viste doctora Beltrán? por correo creo que nos enviaron un correo sí nos enviaron un correo y ahí viene sí explicado y viene ahorita las últimas tres semanas los positivos y los que estaban pendientes de prueba lo que no me queda ahí muy claro bien es lo del seguimiento tal cual del filtro digo yo entiendo que son muchos casos pero bueno yo que me enfermé hace tres semanas la verdad no hubo nada de despeguimiento ni nada de eso ¿no? entonces este creo que ahí todavía está fallando un poco sí esa parte está está muy suelta y ya ya se avisó y la secretaria de unidad va a tratar de que sea mucho más eficiente encontrar el mecanismo para ello yo también iba a comentar justo eso ¿no? yo también me contagié hace cinco semanas y falté en la primera semana pero tampoco hubo seguimiento nada más me pidieron enviar mi comprobante de la prueba a un correo y después de ahí ya no hubo nada ningún seguimiento preguntas llamadas correos nada no 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 y luego uno no sabe si puede regresar o no o cuándo y sí sí yo solo tomé el tiempo que dicen las autoridades ¿no? justo para no propagar este no de acuerdo el virus y pero solo eso ¿no? no hubo una recomendación como tal por parte de de los responsables del filtro sí de acuerdo sí se está asumiendo y y afortunadamente tenemos una comunidad con una alta cultura de prevención como la tuya como la de otros casos y este y bueno eso eso ha permitido este afortunadamente que nuestra unidad no haya realmente orígenes ¿no? de aquí entonces bueno bueno aquí está el punto este una cosa que había bueno aquí dice 154 sospechosos una cosa que habría y yo recomendé en esto era que se incorporara un poco la perspectiva nacional ¿no? o sea esto es lo local y por ejemplo la perspectiva nacional es que los casos en este momento van hacia la baja y el número de afortunados afortunadamente el número de muertos comparado con lo que existió en el 2020 2021 pues es muchísimo más bajo entonces este bueno son factores a tomar en cuenta por supuesto un solo muerto es importante pero creo que esto lo que nos dice es que de alguna manera podemos seguir laborando y que las medidas que se están tomando en la en la universidad son las adecuadas para ello muy bien no sé si hay algún comentario sobre alguna actividad docente doctora Beltrán sí gracias bueno en este sentido de lo del de lo del COVID yo creo que sí es importante y quisiera aquí pedirles a los estudiantes que nos acompañan que 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 permeen en sus compañeros la importancia de seguir tomando las medidas porque yo creo que estos números que nos presentan se quedan ligeramente cortos con la realidad de realmente la cantidad de casos positivos que ha habido desde que inició el trimestre este y de sospechosos no mucha gente y muchos estudiantes no están reportando absolutamente nada en el filtro sin embargo los escuchas toser estornudar con cantidades de sintomatología dentro de la unidad es importante que por favor los chicos sigan manteniendo el cubrebocas porque ya todo el tiempo en los elevadores en los salones en los pasillos se lo bajan se lo quitan digo la sana distancia es algo que obviamente ya no ya no se sigue pero sí por lo menos que los muchachos por favor traten de mantener el cubrebocas mientras están en la unidad que yo creo que eso sería importante para tratarnos de cuidar y proteger todos gracias pero bueno perdón no de acuerdo perdón Arturo no adelante Arturo también iba a comentar que bueno el otro día yo en la cafetería y pasé a almorzar algo y había una persona dentro de la cafetería que no tenía cubrebocas y estaba hablando y platicando con algunos otros que estaban atendiendo y sirviendo la comida entonces no solamente a los alumnos sino también a los personal y sobre todo en esas áreas tan importantes como es el comedor porque pues sería una fuente de propagación bastante bastante grande yo le comenté a una de las que estaban sirviendo la comida que le recomendara si era el cubrebocas la verdad es que ya no vi si lo hizo o no lo hizo pero sí hice el comentario pero bueno hago el comentario aquí para que también se externe al personal de esa área de acuerdo si hay algunas cosas la cola para el comedor etcétera etcétera pues yo tomo nota por supuesto lo hacemos transmitir acuérdense que nosotros no operamos nosotros somos un espacio académico pero por supuesto somos un espacio para oírlos y lo que sí nos comprometemos es a llevar esto estas peticiones a la secretaría de unidad para por supuesto que todo mejore entonces todo es perfectible por supuesto entonces pero afortunadamente como dije creo que estamos en un nivel de para todos de seguridad y bueno afortunadamente en este espacio de nuestra universidad no se ha generado relativa no se ha generado brotes brotes epidémicos como tales los los casos que se sufrieren son difíciles de seguir porque ya no hay burbujas la gente está viniendo en transporte público etcétera etcétera como todas las actividades que ya existen en nuestra ciudad no hay una persona que esté encerrada en su casa todos estamos transitando y haciendo nuestras vidas relativamente normales lo que es un beneficio es la vacunación y otras formas de prevención muy bien muchas gracias no sé si hay aspectos más académicos doctor fresan sí bueno yo nada más comentar que la próxima semana se va a llevar la doceava semana de computación y matemáticas aplicadas si bueno vamos a contar con un montón de eventos conferencias presentaciones de posgrados talleres actividades lúdicas concursos todo y bueno si bien en principio están como orientadas particularmente a los intereses de los alumnos de la licenciatura en matemáticas aplicadas y la licenciatura en ingeniería en computación estoy seguro que a varios alumnos de ingeniería biológica y biología molecular les podría agradar bastante las actividades y por supuesto pues reiterarles la invitación a toda la comunidad de la división y de la unidad a que a que si gustan acompañarnos son sumamente bienvenidos y va a estar súper súper padre perfecto muy bien si esta semana es la primera de las que van a ocurrir para las respectivas licenciaturas y esperemos cerrar con un evento en nuestro posgrado entonces creo que de aquí a fin de año tenemos toda una serie de actividades muy muy atractivas para toda nuestra comunidad y gracias por la invitación y si haremos difusión de la misma y espero que todos los miembros de este consejo lo hagan entonces muy bien no sé si hay algún otro aspecto si no lo hay y ya siendo dos horas y media que empezamos esta sesión les agradezco mucho su trabajo su tiempo para estas labores de nuestra universidad y les deseo una buena tarde y nos estamos viendo por aquí muchas gracias a todos hasta luego hasta luego buena tarde hasta luego hasta luego